El Banco de Crédito y Comercio en Granma labora como parte de la tarea de ordenamiento para la unificación monetaria y unificación cambiaria. Amplia capacitación a directivos y trabajadores mediante seminarios, conferencias y un estudio total de toda la información recibida para esta actividad. Bandet dispone de ocho cajeros automáticos, dos en Medialuna, cuatro en Bayamo y dos en Manzanillo. Las denominaciones con posibilidad de adquirir son... Comenzamos con denominaciones de mil, de quinientos, doscientos, cien y cincuenta y otros cajeros van a emitir quinientos, doscientos, cien y cincuenta. La denominación de mil fundamentalmente en el municipio de Bayamo por la circulación monetaria que hay. Las personas con cuentas en CUC tienen garantías. Van a tener un plazo de 180 días para poder cambiar la denominación CUP a la tasa de cambio uno por 24. También pueden acceder a la variante de, con ese CUC, adquirir dólares estadounidenses o euros, que ya pasaría a ser un certificado de depósito en MLC, que tiene sus peculiaridades. Y de, o sea, de no personarse en esos ciento ochenta días a cambiar su cuenta de ahorro en la moneda nacional, pasados los ciento ochenta días, automáticamente el banco le hace el caje a uno por 24. Pero le bonifica con una tasa de interés del 1,5 al 3,5%. Como parte del proceso, Bandet ha extendido el horario de ocho de la mañana a ocho de la noche hasta el 29 de diciembre. Del 30 al 1, los cajeros no prestarán servicios para realizar las adecuaciones necesarias. El 2021 exigirá a Bandet inversiones en cajeros automáticos. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.